Hola amigos el día de hoy vamos a probar lo que es el Free Fire en la nueva actualización en este teléfono Moto C es Moto C normal vamos a hacerle las pruebas vamos a ver que hasta lo corre y hasta donde lo soporta antes que nada vamos a ver que es lo que trae el teléfono vamos a irnos a sistema y vamos a ver lo que es el modelo aquí esta se supone que tiene 1GB de RAM 8GB de almacenamiento y vamos a irnos al CPU en el CPU es un procesador MediaTek y si le damos hacia atrás y nos vamos a ir donde esta el Android vamos a ver que es Android 7 y lo que es la batería también esta la batería y ahora si vamonos al juego vamos a ver que tal lo corre vamos a ver que tal lo abre y vamos a ver como lo soporta mas que nada y bueno amigos vamos a esperar a que nos cargue el juego aquí se esta tardando un poco yo creo que eso es normal vamos a esperar y vamos a darle en confirmar y vamos a ver los permisos que nos pide el juego y ahi esta amigos es la nueva actualización y ahora si amigos vamos a ir a lo que es la partida al principio al principio me tardó un poco en cargar el juego pero bueno yo creo que eso es normal ya que es un teléfono básico y también por el procesador que tiene no le podemos pedir mucho también hay una versión plus de este teléfono este si no se que procesador traiga y se supone que es de 16 gb este de 8 gb osea que no le cabe casi nada y como ven aqui se esta trabando al inicio el momento de que el abrigo esta ya reaccionó pero de todas maneras se sigue trabando vamos a esperarlo un poco a ver si reacciona vamos a ver si sigue trabando amigos esto lo voy a quitar para que ustedes miren y no digan que les he hecho mentiras para que miren que tan bueno es el teléfono ya que me lo estuvieron pidiendo en los comentarios que le hiciera la nueva actualización vamos a esperar un poco entonces a ver como nos carga la partida ya que se esta tardando mucho en este punto y ahora si amigos como ustedes estan viendo el teléfono si tiene algunos trabones no son trabones serios pero si son algunos problemas tambien les queria comentar que estoy jugando con lo que es el wifi no se si con datos se ponga muy lento ya entro la partida vamos a ver que pasa vamos en los ajustes y vamos a subir el 100% lo que es en general y ahora si vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 Se supone que por aquí andaba otro, ya no aparecen. Se me dice que ocurrió. Verde aquí por acá. Vamos a ver si está aquí adentro. Mira ese triunmichi, como que es un perro. Venga esto madre. Venga tu madre. En el aire. Uy, aquí hay que dar de vueltas. Va a tratar de hacer mil años de dar vueltas hasta el teléfono. La sensibilidad no le ayuda en nada, la neta. De aquí que termina de dar vueltas ya me mataron. Ya está uno. No lo alcanzo. No manches, no manches. Está poniendo bien lento. Bien lento está poniendo el teléfono. Y bueno amigos, estaba terminando de jugar la partida cuando se salió y se puso sin teléfono. Me traté de meter otra vez y vamos a ver que sale. Vamos a ver si me cargando estaba o si ya de plano perdí la partida. Esa parte no la puse porque estaba, se está trabando bastante. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video amigos. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like y los estaré viendo en un próximo video con este u otro teléfono. Ya que este ya se le hicimos las pruebas y pues no lo aguantó el gráfico al máximo. El gráfico abajo si lo corre más o menos bien pero bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!